Música Ok, hoy vamos a hacer un circuito con Isabela Isabela es una niña de 4 años de edad Es un circuito un poco complejo Pero con eso podemos ayudar a mejorar la combinación de Isabela Y podemos irla preparando para su desarrollo psicomotriz Y ahora vamos a ver el desarrollo del siguiente circuito A la 1, a la 2, a la 3, vamos Muy bien, ahora viene a sacar Una bola, un barco para que el niño pueda mantener Y la baile, para la base Llevarlo acá, en el principal Vamos, con cuidadito Muy bien Vamos, mejor tanto Vamos, ahí, seguimos Llevarlo acá Muy bien Ahora vamos a saltar Con los dos piecitos Con los dos piecitos Venimos acá Hacemos derecha Ya saben, ya saben, derecha Ya saben, derecha Tantico Con debajo Muy bien Ahora vamos a terminar acá Vamos a tumbar Vamos a tumbar el cono Los conos Los conos Los bonos Por abajo Vamos a girar otra Por abajo Fuerte Fuerte Vamos Vamos, dale con la otra Dale con la otra Ok, vamos a pasar ahora ya Vamos, la otra Muy bien Ahora vamos Adentro Afuera Adentro Afuera Repite Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Listo Ahora vas a tratar De meter la bolita Acá Muy bien Arriba Arriba Abajo Arriba Muy bien Hacia abajo Avioncito Avioncito Muy bien Avioncito Vamos Avioncito Avioncito Listo Vamos a pasar a la siguiente Lleva la paquita Igual Vamos a hacer Avioncito Pero tienes que ahora Tumbar con Bueno Vamos Conténtate Muy bien Conténtate Vamos Avioncito Acá Acá Ven Muy bien Muy bien Vamos Otra Otra Vamos A otra Avioncito 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 Muy bien Vamos a dar otro punto Ahora vas a coger las Sube el cono Bueno Muy bien Excelente Vamos Otra Vamos Muévete Isa Mueve Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Oh Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 十 multiplicando Parceco Como No Gracias por ver el video.